Mono puede querer decir muchas cosas. Desde unos animalitos que andan por los árboles pegando brincos, hasta unos tipos con unos zapatotes y el coco raspado que andan por la calle. Después hay otros monos que son los que dicen que los demás son monos. Pero en definitiva el más mono es el que dice que no es mono. Antes si me preguntaban a qué me dedicaba, decía que era pintor. Ahora no sé, porque ahora tengo que explicarle a la gente que ya lo que yo me dedico es a ponerme una máscara de mono en la cabeza y a salir por el mundo a viajar y a tomarme fotos. Me interesa el mono porque me interesa el problema de la identidad. Desde el chichero hasta el presidente, todos somos unos monos. El proyecto Mono B, Mono A hace, Memorias de Viajes de un Ejemplar Venezolano. Se me ocurrió viendo una película de Nicolas Cage. En ella el tipo salía con unos colmillos de vampiro gritando por las calles de Nueva York, soy un vampiro, soy un vampiro. A mí se me ocurrió que sería muy refrescante que yo saliera también con mi máscara de mono corriendo por Caracas y diciendo, soy un mono, soy un mono. ¡Suscríbete al canal!